Decirte, Pancho, que están escribiendo muchos jubilados que están dentro de los supuestos requisitos para la devolución de estos 18 mil pesos que no aparecen habilitados. Y no se lo permiten. Bueno, vamos a ver, van a ser fundamentales en las próximas horas a ver cómo funciona el sistema. Mañana nos ocupamos especialmente jubilados en todo el sentido. Carlos, ¿impacta plan platita, ganancias reducido y eso? No, muy poco, ¿no? Digamos, en general, la gente sabe que forma parte del manotazo de abogado electoral para el que salió tercero, ¿no? Pero inclusive los propios votantes de masa dicen, bueno, está buena la ayuda, pero todo el mundo sabe, digamos, que esto es inflación posterior y además, como dijo Perón en el 73, la gente prefería que bajaran la inflación, no que me aumentaran los sueldos, ¿no? Claro, sí. No, de ese punto de vista te diría que es marginal. Como todo oficialismo, prefiero tener la herramienta para vender, pero la verdad que de impacto electoral, nulo. ¿Qué fue la medida de ganancias, Iván? Fue una medida electoral, renga, en la que todos estamos de acuerdo porque baja impuestos, pero le falta la contrapartida y la contabilidad, incluso a nivel del Estado, tiene partida doble. A nosotros tenemos ahora el no cobro de impuestos, pero no tenemos el ahorro del gasto equivalente y entonces eso hace que sea una medida solamente electoralista, pero para recuperar la agenda, quizás. E inflacionaria, por lo que está diciendo. Inflacionaria, claro, porque si no se obtiene recaudación por impuestos, no se obtiene endeudamiento, lo único que queda para compensar esa baja en la recaudación es la emisión monetaria y entonces es una medida en la que todos estamos esperando, pero que puede ser un arma de doble filo porque todo el mundo se pregunta por qué no se hizo antes, incluso la gente del electorado de masa y la gente de la oposición está obligada a votarla, aunque tenga esta complicación que es no tiene una contrapartida para decir de dónde va a salir la plata que se deja de recaudar. ¿Y el proyecto qué te parece? El proyecto en realidad es un proyecto que lo que modifica es, deja de nuevo, deja muchos afuera y lo que modifica es el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Es un articulado que claramente no tiene el análisis que debería tener para tener un proyecto de ley que sea lo suficientemente fuerte porque de nuevo ata el mínimo no imponible a una variable ajustada por el Estado que es el sueldo mínimo vital y móvil, deja fuera los 15 sueldos mínimos vitales y móviles, pero que eso va a estar de nuevo determinado por el Estado. Entonces es una exención renga de nuevo porque tiene al componente del Estado o a la decisión del gobernante como determinante de quién queda dentro y quién queda fuera del impuesto. Las exenciones impositivas se tienen que sacar por ley para justamente no dejar en cabeza del gobernante quiénes pagan y quiénes no y la arbitrariedad de cómo se ajusta. Carlos, Camus jamás sería tan irresponsable preguntarte quién va a ganar las elecciones, quién va a ganar las elecciones. ¿Cuándo? ¿En el 10 de octubre o en la segunda vuelta? Bueno, ya tengo una, hay segunda vuelta, hablando en serio. Hoy es lo más probable, ¿no? Hoy, sabiendo lo que significa decir esto en la Argentina, que mañana el candidato a presidente es un extraterrestre. Te digo, hoy parece que hay segunda vuelta. Sí, totalmente, porque el nivel de fragmentaciones sigue siendo muy alto. La verdad es que del que podíamos tener alguna duda sobre su volatilidad era el propio Milley y obviamente ese 30% quedó consolidado porque es el electorado que está más entusiasmado hoy desde ya. Massa, yo creo que ese 27 junta todo lo de Grabois y este es ese piso. Puede sumar dos o tres puntos más. Y yo creo que en general la mayoría del voto de Rodríguez Larreta, la corta a la larga, termina con Bullrich. Pero bueno, estamos, digamos, en una situación en donde unos miles de votos para arriba o para abajo pueden cambiar el mundo. Pero digo, es Milley y... Alguien. ¿Qué pillo? Milley y otro, digamos, ¿no? O sea, no está decidido que sea Massa o que sea Patricio. No, 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 porque por otro lado, digamos, tenemos experiencia, ¿no? Simplemente 2015, 2019, en donde Juntos por el Cambio es el que mejor elección hace después en la general comparado con las PASO. Claro. Porque hay mucho votante independiente que se queda en la casa y va a votar luego. Ahora es cierto, parte de ese público lo compite un poco con Milley, pero de todas maneras, digamos, hasta acá sabemos, ¿no? Es decir, nos fuimos en el 2015, nos fuimos a dormir en las PASO con Scioli casi presidente y después fue una segunda vuelta y, bueno, y se quedó fuera de carrera. Sí. Pensaba, Iván, digo, platita de 18 mil pesos, ganancias, ¿verdad? Los parias seguimos siendo los autónomos en este país, ¿no? Sí, es un castigo que Massa lo viene ejecutando sistemáticamente en todos sus roles que tuvo en el Estado, estando como jefe de gabinete, como diputado. Siempre lo que busca es aliarse con los sindicatos y solamente ayudar al personal en relación de dependencia que en definitiva son los que más seguro tienen su día a día porque tienen justamente una paritaria que los defiende. Los autónomos claramente están desprotegidos, son los parias de este país porque no tienen ningún tipo de defensa por parte ni del Estado ni de un sector superior como son los sindicatos y no tienen fuerza porque no están aglomerados en ningún tipo de espacio. Entonces, es una ley, por eso digo, que podría haber sido mucho mejor, se podría haber discutido maduramente, pero los tiempos electorales en la Argentina son los que determinan nuestras leyes y los que determinan nuestro futuro. Gracias a ambos que los volveremos a invitar porque nos quedamos sin tiempo. Muy amables.